Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita Pincelaz. Hoy te voy a hablar de cómo manejar la economía de tu titán. Consigo que el titán es pieza fundamental de tu hangar y bueno, saber cómo nivelarlo, en qué nivel te conviene según tu liga es vital. Si te hice una lista con esas recomendaciones, son algo pues de mi opinión. Si tú opinas distinto, déjalo en los comentarios. Fíjate, armas y módulos, ellas llegan al máximo al 25. Sí, fíjate, al 25 es lo máximo y ellas se van a llamar en la lista ítems. Sí, cuando veas ítems son armas o módulos porque llegan a 25. El titán está dividido en tres subsistemas. Sí, armazón, núcleo y motor. Así que bueno, cada uno llega al máximo a 50, serían 150. Ok, los ganadores de todos los sorteos de Pincelaz los voy a dejar en el comentario fijado para que vayas y revises si ganaste algo. Ok, déjame poner acá. Bum, bum, bum. Ok. Sencillo, fíjense. Ya sabemos que el titán no los dan a nivel 3, pero aquí están todos los costos. Sí, todos los costos. Por acá están todos los costos. El nivel 1 sería el nivel 1 al 2. Sí, lo que te cuesta subirlo del 1 al 2 para que tengas una idea acá. Esto sería del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y cuando llegamos al 50 pues no cuesta nada. Esta sería la suma. Si ustedes ven algo que no cuadra, porfa, me lo dejan allí en Discord para yo acomodarlo. Realmente esto por allí lo utilicé. Alguien me ayudó y bueno, de verdad que pues lo estoy aprovechando. Estos son los costos de los ítems que son armas y módulos. Fíjense, llega hasta el nivel 25 y esto que está aquí al lado son los costos de los subsistemas. Sí, los subsistemas que son 3, ya saben que son 3 y llega hasta 50. Fíjense, más o menos esto es cada subsistema. Sí, son 3, así que cada uno te va a costar muy, pero muy por debajo si aprovechas el descuento del 25%. Sí, de verdad que esto ayuda muchísimo para que tu economía te alcance ya que tienes que comprar algunos módulos premium. Sí, primer consejo, porfa, utilicen siempre el descuento del 25% para maxear o subir de nivel su titán y los ítems del titán. Sí, esto sería un ítem, un arma o un módulo normal y aquí está con los descuentos. Y este sería un titán completo y aquí estaría con sus descuentos. Ahora, los consejos. Esto también va a estar en el comentario fijado. Los consejos son los siguientes. Acá les coloqué titán, un mínimo y un recomendado. Sí, el titán, el ligas bajas. Yo te lo recomiendo como mínimo del nivel 10 al 20. Te va a funcionar. Esto puede cambiar mucho si es alguien que juega combate a muerte, utilizas armas solamente para campear, pero de 10 a 20 te va a funcionar tu titán. Tienes que recordar que yo le llamo ligas bajas de diamante hacia abajo. Sí, diamante hacia abajo para mí en ligas bajas. Ahora, un nivel recomendado que vas a tener un mejor desempeño sería del 20 al 40. Así, ya de un nivel 20 al 40, tu titán va a estar súper, súper bien en ligas bajas. Ligas medias. Para mí, liga media es diamante y experto. Te recomiendo un nivel mínimo de 20 a 35 en tu titán. Sí, yo, ejemplo, utilizo el Muromex en nivel 35 para que tengas una idea de cómo yo lo utilizo. Lo ideal sería de 40 a 60. Ligas altas, considero que maestro y campeón siempre juegan juntos. Así que bueno, un nivel mínimo sería del 50 al 90. Sí, del 50 al 90 si juegas en maestro y te sale todavía gente experto. Pero si te sale gente de campeón nivel 90 sería lo ideal para que tu titán aguante. Y bueno, si juegas en dúo, estás en un clan, etcétera, etcétera, yo sí te recomiendo un nivel 90 a 120 en tu titán para que tengas mejor desempeño, aguante más la pela. Todo puede cambiar dependiendo de cómo usas a tu titán y el modo de juego. Pero en ofensiva de balizas sí que es necesario, bastante, bastante necesario que tu titán esté bien optimizado. Ok, voy con los ítems que son las armas y los módulos en ligas bajas. Ligas bajas, yo te recomiendo las armas o los módulos de nivel 1 a 9 como mínimo. Y lo óptimo sería de un nivel 5 a 10. Recuerda que los módulos vas a utilizar los que son premium, sí, como el antimatter, el caníbal. No vas a utilizar los que vienen por defecto, sí. Ligas medias, un nivel 9 y 15 te van a funcionar las armas y los módulos. Y un óptimo sería del 10 al 15, sí. Yo tengo mis armas a nivel 17 para que te dejes una idea, pero la aproveché hace poco que hubo un descuento al 25. Antes estaban a nivel 15 y me funcionaba muy bien. Ligas altas, coño, ligas altas de verdad que te vas a encontrar con ya gente maxiada, sí. Entonces sí te doy el consejo que trates en lo posible de tenerlo a nivel 20, sí. Y maestro, trata de tener las armas y los módulos, sí. Las armas a nivel 20 y los módulos a nivel 15 como mínimo para que des batalla, para que des batalla en verdad. Y si estás en campeón, debías tenerlos a nivel 25, ya los módulos, ya las armas. Recuerda que Liga Campeón se basa mucho en el nivel de tu hangar, sí. Hay gente que me dice que no, que los de Liga Campeón saben jugar más. No, no te equivoques. Los de Liga Campeón solamente tenemos, ejemplo, yo me incluyo un hangar maxiado, sí. Vamos a luchar contra gente maxiada. No siempre sucede lo mismo. A veces el matchmaking coloca gente de Liga Maestro. Hay veces locas que coloca gente de Liga Experto. Pero Liga Campeón se basa mucho en el nivel de tu hangar. Bueno, si sabes utilizar tu hangar o no, es otro tema totalmente distinto. Pero yo te digo, si quieres subir a Liga Campeón es porque tu hangar está bastante bien nivelado, sí. Bueno gente, estos serían los consejos que les doy para que tu titán esté optimizado según tu liga, las armas también y los módulos, sí. Recuerda que todo va a cambiar de la forma como utilizas tu titán. Si son armas de corta, si son, ejemplo, el modo de juego combate a muerte, sí. Un dominio ofensiva de balizas. Todo puede cambiar dependiendo de eso. Pero te voy a pedir un favor, déjame en los comentarios en qué liga estás, qué titán estás usando y el nivel del titán y de las armas. Déjalo en los comentarios para yo saber si, bueno, quizás alguien por allí le funciona de otra forma y yo poder ajustar esta info en un próximo episodio. No se te olvida que en el comentario fijado está la lista de ganadores de todos los sorteos de pinceladas y también está esta lista. Si ves algún tipo de equivocación en los números, sí, por acá esto me lo hizo alguien, sí, me ayudó alguien. Si ves algún tipo de equivocación en algún costo, comunícate conmigo en Discord y hoy voy a estar activo en Discord para jugar con la gente de Liga Expertos, sí. Se les quede gente bastante, espero que la estén pasando muy bien. Bye, bye.